Música ¡Vamos a evitar ese! Música Ya se fueron con la luna de miel, papá Qué barba Bueno, animados Es lo que sigue después de la fiesta, ¿verdad? Después de tanto, más que más No está bien que se fueron ya Mientras tanto, nosotros vamos a seguir bailando ¿Ya se cansaron? Quiero ver las manos arriba a los que no se han cansado Manten arriba a los que no se han cansado Eso sí, se va el chico, papá Y yo les pregunto ¿Quieren otra? ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!